con la final internacional batalla de los gallos 2020 estamos acá para decirles que esa batalla fue algo inspirada porque yo pensaba que iba a ser más este con pero por cosas del destino no sabe escoger bien esta primera ha sido pases pero bueno si fue así si fue por sorteo eso con software generaba eso fácil hongo y con eso podría haber pasado más este su cajón entonces llegan unos cajones para decir a capela entonces todo en silencio por lo menos los gritos del público no existen por ahora sí estamos listos y está pandemia listo inicia sabemos todo lo que ha hecho por el freestyle y el mundo entero este objeto es precisamente la comparación de los viejos y los porque ahora nosotros estamos terminando todo lo que construyeron los nuevos siguen en el proceso de construir del freestyle no hacer un gran templo de crear un ecosistema donde todos podamos vivir de esto y está genial porque ahora tienen máquinas de alto presupuesto pero es que al final la mano de obra es el mejor instrumento que es eso a una pala vale la mano de obra de verdad que sirve pero en teoría estás diciendo que te las escribes y los lentes sirven demasiado en tu época en el hip hop porque el problema es con él no es el lente sino tu visión yo creo que los problemas de visión lo tienes tú y todos los que piensan que el mejor no es escone porque veis un cubo de rubik negro yo lo veo de colores hablan del cubo de rubik pero si quieren que su freestyle es el que está representando es como ese rubik porque lo están transformando y que me pongan esta corona a mí me pone feliz porque para cada rey siempre le traen a su el que repite la misma parrafada os acordáis lo que le pasó con sarasocas como la red explotó por esa rima preparada ahora le vuelve a faltar el respeto una mujer en esta grada si es que el rap de no para de cocinar cagadas no paro de cocinar cagadas en este momento dime la angosta como te gustaría fuego lento y a ver estuviste como en cinco internacionales te llevas un campeonato ahora te toca contra rap de error 404 yo soy raptor desde mi casa viendo la siguiente internacional controla de teléfono ha salido force que curioso verdad que el de joe o el force da igual cualquiera de los dos te abrimos en canal eso es una puta mierda más o menos así es pero creo que si hablamos de ser ingeniosos yo sí he tenido más nivel con esta cuchara comparan a raptor porque gracias a mi madera de rapero es que hoy en día puedo comer es verdad que hoy en día puedes comer pero te lo vuelvo a recordar loco solo estás comiendo lo que cocinamos nosotros por cierto esto soy yo en el centro porque hasta los hitos te está diciendo lo siento ya se siente el calor por favor si ya se siente no se está sintiendo el calor está todo por aquí bien caliente bueno pues a la reina le recogen los excesos obvio bueno vamos a empezar nos parece ya que hace tanto calor vámonos vámonos ahora a otro lugar vámonos hay agua por ahí cambiaron de escenario a un desierto increíble efecto visual de red donde estamos mirada la ropa y en los de braga donde nos hemos trasladado donde estamos estamos en el desierto ahora inicias tú es con él así que lo que vas a tener que decirnos es que te llevarías al desierto lo tienes claro verdad sonico lo tienes que ya lo están imaginando ahí vamos 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 warming up al desierto me llevo el talento me llevo los huevos de ser mejor del momento me llevo este dictero Para rajarlo en el momento Para pasar la noche durmiendo dentro cuerpo Digo verdad, estoy con criterio En este desierto nos falla el criterio Tus neuronas tienen un doble más serio Menos conexiones que aeropuertos en Oriente Medio Ahora me pongo en serio de verdad Para que fluyas el hecho de estar El desierto es como la calle Pregúntale a ellos Yo soy el bereber Estoy por encima de los camellos Barras Para que la apunte cabrón Yo soy el mejor de la improvisación Yo soy como un oso polar en el desierto Campeón Rapeando dos iguales Estoy en peligro de extinción No eres nada Mejor player Que me llevo al desierto mi colega Me debo mi talento Y me hago una caballa Con los dos cinturones que ya he Última Pul de espera Que más queda su colega Me voy a llevar su cabeza adentro Porque no era el desierto Con una foto de su cerebro Tiempo 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 A ver que hace Raptor Le va a dar paliza O no paliza Bueno Tu turno Sonico Dale ahí Todos los raperos están parados Esa es la mejor final ¿Cómo es? ¿Viste? Chécalo bien Queen Mary dice no En 3, 2, 1 Tiempo Creo que te escucho raptear Y tienes un egocentrismo Porque en cada batalla Tú me dices lo mismo Es el desierto ¿Entiendes el algoritmo? Tienes sed de victoria Pero es un espejismo Así que no me hables De que tienes la condena Yo sí tuve polémicas Que no lo entiendes nena Al desierto me llevo mis huevos Pues vale la pena Que solo Raptor aguantó La tormenta de arena Que me están diciendo Que pongan la tormenta de arena Este es de los viejos Pero yo traje la evolución Que me estás hablando Yo soy el cabrón Estoy enterrando al faraón La cola del rey escorpión No informen que este me maltrata Ya llegó el freestyle de Centroamérica Represento su taca Llegamos al desierto Y tú eres Cleopatra Compitiendo contra Giza Por ver quién está Cuatro patas Soy un puto fenomenal Hablan del desierto Y yo sí lo puedo ganar Porque este rampero No se garantiza No puedes hacer pie Sobre tu arena movediza No hay forma en que tú me puedas ganar Y hablamos del desierto Es algo espectacular Yo soy como el desierto Si lo puedes captar Te dejo el cerebro seco Y nunca dejo de brillar Bien, bien, bien Vamos a ver con la otra pantalla Vamos a la segunda parte Gracias por ver si Gracias por ver si